¿Cómo están? Llegamos al domingo de Pentecostés y es otra excusa para que podamos volver a compartir la palabra para calmar este frío con el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a compartir? La misa del día. Pentecostés tiene primeras vísperas. No hice el video sino que hago directamente el de la misa del día. Y espero que, como dice ahí abajo, reciban al Espíritu Santo. A veces podemos cometer el error de pensar que Pentecostés es una fiesta cristiana. Es una fiesta que inventó el cristianismo. Y no es así. Es una fiesta que tomamos y transformamos nuestros hermanos judíos. Hasta el día de hoy, los judíos también celebran Pentecostés. ¿Qué celebran ellos en Pentecostés? Una liberación. La liberación de la esclavitud del Egipto, que llegan como en César Sinaí. Ahí reciben la ley. Y en ese monte, Israel comienza a ser pueblo de Dios. Y Dios empieza a ser el Dios de Israel. Liberación y alianza es lo que celebran los judíos en Pentecostés. El Evangelio nos relata que los apóstoles estaban reunidos con María. Seguramente celebrando la fiesta judía de Pentecostés. En ese contexto, el Padre envió al Espíritu Santo, que descendió sobre ellos. Y con ello, la fiesta de Pentecostés adquirió un nuevo sentido. Así como antiguamente Dios había formado un pueblo con los israelitas liberados de la esclavitud mediante la sangre de un cordero sacrificado en el día de Pascua, Hoy, Dios formaba un nuevo pueblo, no solo con el pueblo judío, sino con todos los pueblos de la tierra. Y no mediante la sangre de un cordero, sino mediante la sangre de Jesucristo, su Hijo, y el envío del Espíritu. Por eso vamos a comenzar esta lección rezando y cantándole al Espíritu Santo. Por eso elegí un tema que me gusta mucho, que es de Jesús Romero, ¿Cómo la brisa? Amo el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciendes sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí has fluido. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciendes sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Y la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, con gran admiración y estupor, decían. ¿Acaso estos hombres que hablan, no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Y como bien Rosa leyó, el Espíritu Santo descendió sobre todas las personas, no ya sobre un pueblo específico, sino sobre todas las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo rompe toda barrera, toda división, toda grieta, que impida la comunicación entre los diferentes pueblos, entre las diferentes personas. En esta fiesta tenemos dos opciones de segunda lectura. De uno, Corintios la primera, y de otra opción es de Romanos. Acá van a tener las dos lecturas. De acuerdo a la lectura que escuchen en misa o las lecturas que más les llaman la atención, usen una o la otra para la lección. En la primera, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos vivido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que guió a Jesús en su ministerio público, en toda su vida, es el mismo Espíritu que Jesús hoy nos regala y que nos acompaña. Y que nos permite continuar la misión que Jesús empezó, y que nos permite también reconocer a Jesús como nuestro Señor. También el Espíritu es el que posibilita la unidad en la diversidad de dones y carismas. Es este Espíritu el que nos hace formar a todos un solo cuerpo. La segunda opción es tomada, como dije antes, de la Carta a los Romanos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero ese Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones, conoce el deseo del Espíritu, y sabe que su intercesión, en favor de los santos, está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios Y como bien Lorena nos leyó, el Espíritu, es decir, todo lo que hay en el ser humano divino, es la norma del comportamiento cristiano. La fuerza que impulsa la acción aportólica. Y antes del Evangelio, también en esta misa tenemos algo especial. Si recuerdan el sábado de gloria, la vigilia pascual, el sábado de la noche, cuando comenzaba la Pascua, la ceremonia comenzó con el canto del pregón pascual. La ceremonia de la vigilia pascual. Al otro día, en la misa de Pascua, del domingo, comenzó con un Pregón iba a decir de vuelta y no es pregón. Comenzó con una secuencia, la secuencia de Pascua. La Pascua comenzó con la secuencia y hoy, como termina el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés, lo terminamos cantando otra secuencia. La secuencia de Pentecostés. Escúchala. Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo En dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los suelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Divina luz y enriquecenos Cuando no enriquecenos Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en la tierra Riega la tierra en sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas sin funder Calor de luz y enriquecenos Calor de vida en el hielo Toma el espíritu Toma el espíritu indómito Toma el espíritu indó Y al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén El texto del Evangelio Estomado del Evangelio según San Juan Capítulo 20 Como el Padre me envió a mí Yo también los envío a ustedes Reciban el Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 El Padre me ha enviado Para anunciar La buena nueva a los pobres ¡Aleluya! 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 Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerrada las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Y como bien el diácono Carrizo, Franklin Damián, nos leyó. Leemos cómo experimentaron estos discípulos al Espíritu Santo. Lo primero. Ellos habían presenciado todo el proceso judicial que Jesús había pasado y que había terminado en la condena a muerte. Ahora, sin la presencia física de Jesús, estaban desorientados. Tenían muchas dudas y tenían miedo de correr la misma suerte que su maestro. Solo al ser encontrados por Cristo resucitado, ellos experimentaron paz y alegría. El temor, la tristeza y la desorientación solo pueden vencerse ante la presencia de Cristo resucitado. Y una vez que Cristo aparece, les dona el Espíritu, y con esta donación les da una doble misión. La primera es continuar la misma misión que Cristo comenzó. Y Cristo lo pudo hacer porque vivió su misión en perfecta unión con el Padre. Por eso contaba con la fuerza y la vida divina. Al donarles ahora el Espíritu a sus discípulos, Cristo les comunica esta misma fuerza y esta misma vida. Y también les da el poder de perdonar los pecados. Cuando hablamos ordinariamente de perdonar, decimos de olvidarnos las ofensas. La ofensa sigue estando, pero uno se olvida el delito que otro ha cometido. El perdón que se da mediante la donación del Espíritu es un poquito diferente. El hombre perdonado es transformado en justo. O sea, hace desaparecer totalmente el delito cometido en los sistemas. Y el hombre es capacitado para cumplir y vivir según la voluntad de Dios. Eso es justo. Con el perdón, el ser humano, el perdón que viene del Espíritu, el ser humano se transforma en una nueva creación. En el pecador se produce un nuevo nacimiento. El pecador es, después del perdón, hijo de Dios. Por eso, al recibir el Espíritu, y recibir este Espíritu, es como ser creado nuevamente. El Espíritu de vuelta nos hace una nueva creación. Acá tenés los textos puestos en paralelo. El libro de los Hechos a tu izquierda. Los dos textos como opción de segunda lectura a tu derecha, Corintios y Romanos. Y en el centro, el Evangelio. De acuerdo al texto que te ha salido en misa o el texto de la segunda lectura que te llamó la atención, pausa este video y lee atentamente los textos y deja que el Espíritu te hable. Y una vez que Dios habló, vos contestale. Y para eso tenemos hoy el Salmo 103. El tema de este bellísimo himno es la obra de Dios en la creación. Se describe al universo visible como una realidad desbordante de movimiento y de vida, que refleja hasta en el más ínfimo detalle el poder y la sabiduría del Creador. Las posibles lecturas de este Salmo. La primera es con Israel. El autor de este Salmo ha copiado, purificando de toda idolatría, un himno egipcio en honor a Tom Ra, el dios del sol, compuesto por Amenophis IV. Vació grosso modo, el autor de este Salmo vació grosso modo su lenguaje, en el molde de los seis días del Génesis, introduciendo un gran optimismo ante la naturaleza. Poniendo en guardia finalmente ante el mal que la libertad humana puede hacer y que finalmente debe desaparecer. Con Jesús. San Juan presentó a Jesús como el verbo encarnado. El verbo, todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada. En él estaba la vida. Imaginemos a Jesús, el hombre Dios, que vino a vivir en medio de los seres que había creado, paseándose en sus dominios, en su obra maestra, mirando el mar, el sol, los animales, los seres vivientes. Las parábolas nos hablan de muchos de ellos. Una lectura más actualizada con nuestro tiempo. Debemos descubrir constantemente la belleza, la fecundidad, el poder de la creación. A fuerza de vivir entre estas maravillas, nos habituamos a los paisajes, a los bosques, a las flores. No somos más sensibles a su mensaje. Te dejo el Salmo para que primero lo escuches. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra. Si les quitas el aliento expiran y vuelven al polvo Si envías, tu aliento son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra. Gloria al Señor para siempre Alegres el Señor por sus obras Que mi canto les sea agradable y yo me alegraré en el Señor Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra. Te invito ahora a que vuelvas a pausar este video y como te dije al comienzo usés este salmo como excusa para vos hablar ahora con Dios. Y vamos a terminar nuestra oración rezando o cantando El Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Y la consigna para esta semana y para que celebres con tu vida Esta fiesta es Agarra lápiz y papel y escribile una oración al Espíritu Santo Y usala para rezarla asiduamente de acá en adelante El Señor esté con vos Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vos y permaneca para siempre Feliz fiesta de Pentecostés y feliz cumpleaños a la Iglesia